Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Con el objetivo de instruir a los jóvenes sobre prevención en adicción a las drogas, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y todo tipo de problemas propios de su edad, personal del sector salud se dio cita en la Escuela Preparatoria Nº 4 Isaac Arriaga para participar en la denominada Feria de la Salud. Preocupados por la salud, sobre todo por la prevención de los padecimientos de las enfermedades, sobre todo que tanto personal académico, administrativo y estudiantil conozcan las enfermedades, poderlas detectar a tiempo y tener un mejor control de ellas. Se busca generar conciencia entre la población estudiantil para frenar el problema de la drogadicción y el alcoholismo que avanza a pasos agigantados a edades más tempranas. Las personas que se encuentran en uso y abuso de sustancias, estamos hablando de un 80% de la población juvenil, o sea es demasiado. Nuestra finalidad es estar en las escuelas, sobre todo en secundarias y preparatorias. Ya no es solo alcoholismo, sino con drogadicción y las encuestas, bueno, en cuestión de los grupos llegan desde 13, 14 años ya a una agrupación. Además de acciones como detección de diabetes, hipertensión, arritmias y obesidad, entre otras, se dotó a los estudiantes de desparasitantes y se ofertó información sobre donación de órganos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.